yo lo canto ni a palo hoy debemos retojar el beso de hoy dale macho el cielo será no que ven no es asi ah no, pero latino en japonias si si vos ves lo que ken ahí esta buena pega y es Kiro esa esa es ¿Qué es eso? ¿Me doy un platito y cubierto, hijo? Ahí tenés el billete, mi amor. Mi vida. Te quiero, hijo. Todos lo estaban esperando. Me amo. Sí, se escucha muy mal. Unas palabras para Paulita. Nada, que lo quiero mucho y feliz cumpleaños. Gracias. ¿Unas palabras para Paulito? ¿Tami? ¿Unas palabras para Paulito? Qué puto. Es cierto, es puto. ¿Unas palabras para Paulito? Un grande Paulito. Un saludo. ¿Unas palabras? Un feliz cumpleaños y que la pase bien. ¡Dame la boca! ¡Dame la boca! ¡Dame la boca! No, 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 no. ¡No! ¿Qué? Este es un patente que vamos a ganar. ¡No te has hecho eso! ¡Este es una cara de suicidio! Vamos y ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá y en el cielo las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses, fue la pega directiva Vamos al trono de cambio de fuerte, nunca perderás En un héroe te convertirás Lo que no te da la dé a romperas Si no, 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 no. ¡Aberto mal! Así no es, ¿no? Así no es, ¿no? Eh, macho